La atención de los inversores se centra hoy en el informe de empleo correspondiente al mes de octubre en Estados Unidos. Los analistas de Capital Economics prevé la creación de 275.000 empleos y una tasa de paro sin cambios en el 5,9% porque esperan un ligero repunte de la tasa de participación en el mercado laboral. Por su parte, desde Barclays esperan la creación de 225.000 empleos y una tasa de paro ligeramente a la baja hasta el 5,8%. Por último, desde Citi espera la creación de 235.000 empleos y una tasa de paro sin cambios o ligeramente a la baja. Terminamos con esta reflexión de José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, que se pregunta cómo podría reaccionar el mercado ante unos datos mejores de lo esperado después de que la Reserva Federal haya confirmado que su política monetaria dependerá de la evolución de los datos económicos. Por su parte, el nivel 35 sigue sin definirse entre ese soporte que tiene en 10.000 puntos y esa resistencia que aparece en 10.500 puntos.